¡Ey! ¿Qué pasa chiquitos? No, ese no ¡Hola chicos! Hoy estoy viendo un nuevo vídeo Y con Esther que está aquí en los amigos ¡Ay Esther! Si queréis la seguís A ver... Voy a coger esto Y ahora voy a Esther Uy perdón, un momento Perdón, perdón, era una falsa alarma ¡Me encanta! Me lo voy a poner a lo mismo Me da igual que sea de chico ¿Y esto? Ah, claro Bueno, cuando eso Hago un corte y lo cojo, ¿vale? Porque no quiero No quiero hacer anuncios ¡Piu, piu! ¡Piu! Amigos Medita, hola, ¿no? Vale ¡Holín, holín, holín! ¡Holín! ¡Holín! ¡Ay! Estaréis escuchando algo así que lo voy a quitar La voz La voz La voz La voz Porque estaba viendo la tele Y he dicho Y estaba hablando con Esther Me ha puesto la voz Pues me ha puesto a ver un rap Y pues mira Me ha dicho Esther Que Sí, les voy a decir que sí Que sí Porque hemos estado hablando Por el chat de YouTube Y me ha dicho que sí Vamos a minibus Le he dicho que sí Grabo Y mira Aquí estoy Hago un corte y ahora vuelvo, ¿vale? Porque es que Vale, ya estamos aquí, ¿vale, chicos? Voy a poner esto Le voy a decir que construya una casa Un corte Voy a hacer muchos cortes en este vídeo, ¿vale? Vale, voy a coger bloques, ¿vale, chicos? Cubos ¿De qué me la hago? La casa Me la hago blanca y así pego Venga ¿Me la voy a hacer? No Me la voy a hacer De una manera Que vais a flipar No, porque es que Si no va a ser muy pro De diamante obviamente no, ¿eh? O sea No flipes Pero me la puedo hacer de ahora Y tú, guapa No Me la hago de cuarzo Y no sé Uy Yo tonto soy Venga Y no hay escaleras de cuarzo Y esto No pega ¿No? No, no ¿No hay escaleras de cuarzo? Va, paso Oh, no, no hay Vosotros lo veréis chiquito Pero yo estoy bien, ¿no? ¿Sabes? Con el día Oh, Dios ¿Cuánto has hecho ya, no? Así, ¿no? Es que yo nunca he hecho una casa así como ¿What? O sea La calle ¿Habéis visto? Que en No, es que no he subido al final el vídeo Pero hice un vídeo de una casa Que tenía yo Pero esa es muy cutre Y además Lo hice mal, ¿eh? Esto también está mal Pin, pin Eso hay Lo que es Bueno, no vale Pin, pin Diréis ¿Pero cómo manejas tan rápido? Bueno, pues normal Con técnica, tíos ¿Y me queda? No Es que Yo me acostumbré a Miniball Me bicié Y pues bueno Pues eso ¿Qué haces? Creo que me va a hablar Ten, ten Voy bien O No, no Por cierto Esto es una copia de Minecraft O sea Ya se nota Por el porfil se nota un montón No sé No es muy alta No Total Después la voy a camuflar Esto digo Un momento Bueno No hace falta que diga un momento Porque Ahí Vale Así que Está diciendo Me estás escuchando DC Sí Se ha quedado Parece No No, no me está escuchando Pon el audio Pon el Audio Pon el audio Pon el audio Pues le podría dar La casa Que de hecho Hay regalos Creo Por ahí Por ahí Obviamente Esto no es la casa Os imagináis Una casa Así Bueno Sí Bueno A ver Sería demasiado Porque Bueno Oh Voy a hacer un bunker Lo hago Venga A explotar esto Esther Si me estás escuchando Dí sí Bueno A explotar Lo quito O lo explodo Lo explodo No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con tu vida? Esthercita Uy Si no te gusta Ponlo En los comentarios Esther Tenemos Seis minutos Me diréis Pero si eso No es nada Pero es que Después la memoria Esther Si me escuchas Dí sí Porfa Es que Es una Menina Vale Yo estoy avanzado ¿No? Yo que sé ¿Veis? Se me rompen Los bloques A ver ¿Qué va haciendo Esther? Hago eso Para que se me quiten Las cosas ¿Vale? Bueno No está mal Para una nube ¡Ey! Que chulo Como habéis Escuchado Voy a hacer un bunker ¿Vale? Un bunkercito ¿Qué es esto? Esto es roca De la luna Bueno No sé si es roca Esther Usa Cuarto Usa Cu Arzo Si se corta El video Por ahí No pasa nada ¿Vale? Es que Tengo poca memoria En el móvil Tengo un montón De juegos Y bueno Pues eso Oye Voy a hacer Un bunker Como no soy pro Como no soy pro Ay que triste Jopeto Ahí Que bien Pones escaleras Para sustituir Lo que es Eso es lo que hacen Los que no tienen material Jop Bueno si Un rayo Que es mucho Pero no en el cielo Lo hacen Así que Bueno creo que si ¿No? Y yo que se No hay escaleras Así elegantes Ni nada Es que yo no se Tanto de bloques Ni de Ya me entendéis Estas son las que tengo Si De piedra No Esto hace que son Es que Este es la Claro Es de la piedra Uff Esta luz No puede valer Por cierto El otro día No es que No es que Pero no Encontré una cosa Bueno pues nada Hay que seguir Con esto ¿Qué pasa? Voy a hacer un corte Al final hago el corte Y 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 Yo 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 creo que No No Más Encima Voy a Hacer Doble A ver Nunca he hecho escaleras Para que lo sepáis Pero cuando Las hice por primera vez Era en una copia De Minecraft Súper mala leche Que yo De niños Que no sabía hacer nada Literalmente No sabía hacer nada O sea Es que Empecé con el Minecraft Porque a mi antes Me encantaba el Minecraft Ahora me preguntarás Esther ¿Pero qué haces? Y yo te diré Un bunker ¿Veis? Ya Es un bunker Creo que decía Bueno Voy a cortar aquí el vídeo ¿Vale? Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!